¡Salón! Fíjense la primera pregunta Dice aquí ¿Ustedes qué creen que quiere decir eso? ¿Ustedes qué creen que quiere decir? Ahora, muchas personas pueden ver Empezar a traducir literal y tal vez díganle ¿Qué es el gustar? ¿Qué es el cómo? Es un poco confuso, señores Pero en este caso Y sin meterme mucho en ¿Por qué es así? Porque la verdad no me quiero meter en ¿Por qué las cosas son así? Nos vamos a tardar demasiado Simplemente digamos que en inglés La preposición va hasta el último Pero lo que dice aquí, señores, es ¿Cómo qué es el? Aquí, ¿cómo qué? ¿O qué parece? Es a lo que se refiere ¿Cómo que como qué es el? ¿A qué se parece? ¿Cómo es el? Es a lo que se refiere Esta tal vez sea un poquito difícil Pero vamos a ver esta de abajo Aquí dice Who is the present for? Who is the present for? Esta tal vez sea un poquito más fácil Porque literal es ¿Quién es El present, el regalo Para? Si tú escuchas en inglés ¿Quién es el regalo para? Lo único que están haciendo Es que están poniendo la preposición Al final de la pregunta Esta le diré acá ¿Para quién es el regalo? Who is the present for? ¿Sí? En este tipo Y ahorita les voy a anotar todas De aquel lado Cuando mezclamos una preposición Y una palabra de pregunta La preposición va al final, señores ¿Por qué? No me pregunten por qué Va a tardar mucho Perdón por no ser en vivos Hasta ahorita Estaba de vacaciones Pero bueno What are you talking about? Esto es muy común What are you talking about? ¿Qué estás tú hablando Acerca de? Lo que nosotros entendemos Es acerca de qué estás hablando Fíjate cómo el griego Pone la preposición al final Nosotros se la ponemos al principio Ellos no hacen eso What are you talking about? Acerca de qué estás hablando Who is he working with? ¿Qué creen que quiere decir esto? Who is he working with? Lo único que haces Es que agarras la preposición Y la pones al principio Con quién Está trabajando él Who is he working with? Así de simple Entonces Vamos a borrar esto Vamos a poner más ejemplos Para que vean Todas las diferentes posibilidades Que podemos tener por acá Vamos a seguir borrando Borrando, borrando, borrando Hello Victor How are you man? How are you man? que es más what has there been? I don't know man what's of nut? que pedo what has there been man? que habido what has there been? not much man tienes what like tienes who for tienes who with tienes what about tienes who about tienes where from y tienes what for which is the topic? el tema es estructuras de preguntas raras en inglés, Yajaira entonces, fíjense esto what for, what for si yo quiero decir en español para que es la computadora fíjate una estructura en español muy común para que es la computadora hello Wilfredo entonces yo voy a decir para que en inglés como haríamos esto en inglés señores? tomando en cuenta que una pregunta en inglés con una preposición la preposición la vamos a poner al último como dirían ustedes esto? para que es la computadora no se las alargo mucho la respuesta es what is the computer for y esta es la respuesta correcta esta es la forma correcta de escribirlo en inglés what is the computer for si te fijas lo único que estamos haciendo es agarrar la preposición en español y la estamos mandando al final después de eso lo trajo literal very good Sergio how are you ma'am? señores si tienen alguna pregunta háganmela escríbanla en los comentarios vamos a hacer unos cuantos ejemplos más tomemos por ejemplo la palabra tomamos este de aquí who with quien con que tal si yo quiero decir díganme ustedes como dirías con quien está el caminando él refiriéndonos a a un masculino ¿no? ¿cómo dirían eso? ¿cómo diríamos eso señores? muy bien Vicente ¿cómo diríamos esto de aquí? ¿con quién está caminando él? ¿ah? ¿nadie? entiendo que hay un poquito de time lag hola Alejandra ¿cómo estás? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿con quién está él caminando? ¿cómo diríamos eso señores? los espero porque entiendo que el Facebook se tarda un poquillo who is he walking with Ana nada más cambia el he y el is who he is walking with el he y el is es al revés who is he Sergio porque es hombre no es Farron no es ella walking y no es which es with who is he walking with muy bien Alejandra Morales ¿quién más? y la respuesta correcta who is who is walking with te faltó el sujeto Vicente Quintana who is he walking with y la respuesta nada más agarro esto y lo mando al final who is he si se fijan está él igual en español tenemos el mismo orden en español who is he walking with si who is he walking with who is walking with he no eso es quien está caminando con él la pregunta en este caso va a comunicar lo mismo Edgar Armenta pero no es no es que está mal estructurado güey pero lo que tú escribiste ni siquiera es pregunta es una declaración comunica lo mismo who is he walking with muy bien Yajaira Eres la Yajaira más lista que conozco Anyways Vamos a seguir The Walking Dead Yes The Walking Dead Anyways ¿Qué tal se agarramos este? Where from ¿Qué tal se digo de dónde estás en este caso pues eres tú ¿De dónde estás robando el dinero? ¿De dónde estás robando el dinero? ¿Cómo dirás? Who is walking with him No Rafael es Who is he walking with Who is he walking with La preposición güey tiene que ir al último Rafael La preposición va al último ¿Por qué? Estructura gringa güey Fíjense esta ¿De dónde ¿De dónde estás robando el dinero? ¿Cómo diríamos eso señores? ¿Cómo diríamos eso? ¿De dónde estás robando el dinero? Where are you having money for? No Ana Lilia Where are you from? No Eso es de donde eres Rafael ¿Alguien más? Esto Tampoco Tómen atención señores Ahí les va En inglés tenemos en una pregunta Where are you stealing the money from? Muy bien Alejandra Hello Bernarda How are you? Tenemos What like What for Who with What about Who about What for What for En español Cuando tú empiezas en español una pregunta con preposición en inglés va al último no es muy complicado lo único que tienes que hacer es agarrar la preposición y evitarla al último lo demás se queda igual en cuanto a orden se informa Where is you stealing the money from? Pon atención Vicente mira Where are you stealing Dinner from? No Dinner es en Ayajaira acuérdate Where are you stealing from? Eso está bien Está muy bien Where are you stealing No La palabra esto Jesús Garza está en pasado no le vas a poner en ing porque está en pasado Where is they? No porque aquí no dice ellos Vicente Es tú Where are you stealing money from? Muy bien Nicolás Bustos y la respuesta correcta es agarra la preposición güey La mando al final Empiezo con ¿Dónde? Where estás tú Are you robando stealing el dinero the money y por último pongo la preposición Where are you stealing the money from? Where are you stealing the money from? ¿Dónde estás tú robando el dinero de? En vez de ¿Dónde estás robando el dinero? No es muy complicado Oh that's good Bernarda that's good Where are you taking the money from? Hey that's good Senec Más o menos chavos vamos a ver en la onda Sí No tal vez Vamos a hacer otro ejemplo ¿Vieron el debate? acerca de es una sola palabra en inglés acerca de qué es el libro de Anaya ¿Cómo diríamos eso señores? ¿Cómo diríamos eso? Acerca de qué es el libro de Anaya ¿Cómo diríamos eso? Tal vez está un poquito difícil pero ustedes pueden yo confío en ustedes More examples Yay Where are you stealing the money from? Muy bien Rafael Hernández ¿Cómo diríamos este aquí? Acerca de qué es el libro Anaya Lo único que tal vez no les haya enseñado es el libro de Anaya pero eso es bastante simple Las primeras cosas que les enseñan en las cabecitas de inglés de la primaria el apóstrofe ese de posesión no se los he enseñado yo pero me imagino que se lo saben What is Anaya's book about? What is Anaya's Muy bien Anaya's nada más que quítale y Anaya's book quítaselo nada más pon Anaya's book porque About what es Anaya's book Alejandra Morales recuerda primero va el What primero va el What y después va el About entonces estamos hablando de What About primero va el What aquí está míralo no lo había visto primero va el What y no va el About de nuevo si tú en español te escuchas escúchame bien pongan atención si tú en español empiezas una pregunta con preposición en inglés vas a comentarla al final la estructura se queda igual About What is the book te lo voy a Jaira What is the book Anaya's book about y no from I know idea I'm sorry to talk about there's S Oh really a qué hora será 7 30 How can he be in 7 30 No pues ni Pepe No pues déjame terminar Yes 5 minutes 5 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 Muy bien Mario What about is Anaya's book Nope Quítale el About y pónselo al último Javo Martínez What is the Anaya's book About Muy bien Vicente Namás quítale The Muy bien Alejandra Morales Javo de nuevo nada más agarra la palabra About y aviéntasela al final Quién más Quién más Quién más Esta es la preposición Esta preposición la voy a mandar al último Esta es la palabra de pregunta con este empiezo What is el libro de Anaya cómo se diría Anaya's book About What is Anaya's book About y esa es la respuesta correcta What is Anaya's book About Muy bien Carla What is Anaya's book About Muy bien Nicolás Muy bien chavos Vamos a hacer un último ejemplo porque aparentemente tengo una clase de prueba esperando allá afuera Entonces vamos a hacer un otro ejemplo ¿Qué tal si yo llegara a poner a Who are you talking ¿Qué tal si yo pongo esto señores en inglés Who are you talking about? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué les va a entender a ustedes eso? Who are you talking about? ¿Qué les va a entender eso? Who are you talking about? Muy bien Jerry Muy bien Jerry Lozano si está bien ¿Cómo dirían este de aquí? No no es de qué la palabra es Who What are you talking about? Muy bien Nicolás Muy bien Ana Lilia Muy bien Bernarda Muy bien Edgar Very good Alejandra No es con quién Carla es de quién es about Muy bien Alexis de quién de quién está hablando muy bien Vicente puede que carla puede que María Quiroz vamos a seguirle un último ejemplo porque me tengo que ir sobre quién está hablando muy bien Jesús Garza ¿Qué tal si yo digo ¿Cómo diríamos? Para quién estás trabajando ¿Para quién estás trabajando cómo diríamos Jesús? I miss doing the lives ¿You miss doing the lives? Yeah 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 ¿Para quién estás hablando cómo para quién estás trabajando cómo diríamos Jesús En el pasado Jerry ya no me acuerdo Who Who are you working Nicolás de nuevo vas a agarrar el for wey y lo vas a aguantar hasta el final si en español empiezas una pregunta con preposición en inglés va el último Who are you working for Muy bien Edgar To whom are you working No Andrea creo que tienes que ver todo el video Andrea Carrojal Who are you working for Muy bien Senex Who are you working for Muy bien Alejandra ¿Quién más ¿Quién más ¿Quién más ¿Quién working for Who are you working for Muy bien Ahora señores ¿Quién working for Ahora señores me tengo que ir pero antes de irme quiero que ustedes escriban uno Nicolás Who are you working for Muy bien Who are you working for Muy bien Brenda Carla Who are you working for Muy bien Mario Hernández Muy bien Quiero que ustedes me hagan un ejemplo ahí en sus comentarios Escríbanme ustedes un ejemplo ustedes solos en inglés Hagan un ejemplo en inglés usando una estructura de preguntas como esta Entonces quiero que ustedes hagan un ejemplo ¿Ustedes hagan un ejemplo? No Bernardo todavía no hace un ejemplo Who are you working for Wilfredo Nos faltó la preposición El timeline del Facebook está bien cabrón Ustedes hagan un ejemplo Who are you working for Muy bien Janet Janice mashup Hagan un ejemplo ustedes y se los diríamos si está bien o está mal ahí en los comentarios Hello Mr. Sir Alfonso Tanto tiempo sin verlo Hace mucho que no hacían vivos porque estaba vacaciones What is the movie about Muy bien Alejandra Who are you working for Muy bien Muy bien Nicolás con quien estás robando Muy bien What are you talking about Muy bien Ana Lidia ¿De qué estás hablando Quien me puede hacer un ejemplo ustedes solos Nobody Who are you eating with Muy bien Marta ¿Con quién estás comiendo What are you looking for Muy bien Carla ¿Por qué estás buscando Who are you playing for Muy bien ¿Por qué para quién estás jugando Muy bien Who are you going to vote for Muy bien Yo voy a votar por el Bronco No no se crean Bueno sí Who are you asking for Muy bien Cide Where are you from Muy bien Mr. Alfonso What are you looking for Muy bien Vicente que estás buscando What are you teaching about Muy bien Fede What are you walking for Para que estás caminando Muy bien En más What about What about you from Eso no tiene sentido Alexis Cuellar Tienes que ver todo el video Hello señores pues muchas gracias por su atención yo me tengo que ir porque tengo una clase de prueba recuerden que hacemos estos videos en vivo todos los días de ya no les voy a estar avisando les agradecería y cinco estrellas de la página sus likes comentarios compartidas etcétera me harían mucho me harían mucho favor muchas gracias y yo tengo que ir bye bye gracias Gracias.